Juan Amich fue un partido, ¿no? Difícil el primer tiempo y se abrió en el segundo. Sí, el primer tiempo fue muy complicado porque ellos estaban muy cerrados y nosotros estábamos muy precisos, entonces no lo pudimos abrir. Al segundo tiempo lo abrimos y pudimos agarrar más movilidad. En el entretiempo, ¿el técnico qué les pidió? Nos pidió más movilidad y que agarremos más las pelotas. ¿Cómo fue el primer gol tuyo, Mateo? No, la baja Silva, la toca para el medio y la pecho. ¿Y el segundo? El segundo la toca Silva, después a Paola se me la tira en diagonal a mí y da fin al primer palco. Debe venir muy bien esta victoria para el equipo para salir de esa racha, ¿no? Sí, sí, veníamos de una mala racha, pero bueno, teníamos que ganar para cortarla y darnos más confianza.